Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se viven en la intensidad de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, la selección de México se enfrenta a Estados Unidos en la semifinal de la Nations League Cracks, antes de iniciar con este video, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que la selección de México vencerá y además obtendrá su pase a la gran final Amigos, como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos Y así que crack, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, la selección de México se enfrenta a la selección de Estados Unidos en la semifinal de la Nations League Amigos, este partidazo se va a jugar el día de hoy Y bueno, dará inicio a las 8 de la noche En bastante buen horario, recuerden, hora de México Y bueno amigos, tremendo partidazo se nos viene Y es que amigos, la selección de Estados Unidos recibe a la selección de México En cancha de la Jane Stadium en Las Vegas En partido correspondiente a la gran semifinal de la Nations League Así es amigos, este partidazo será el segundo duelo de las semifinales que se vive en el día de hoy Y bueno, amigos, como recordaremos El ganador de este partido se enfrentará a la selección de Canadá En la gran final de la CONCACAF Nations League Y bueno, amigos, como recordaremos La selección de México viene de enfrentarse a la selección de Camerún Donde terminaron por empatar 2 a 2 Ahora, la selección de México buscará sacar el triunfo Para conseguir su boleto hasta la gran final Y bueno cracks, el partido entre la selección de México Y la selección de Estados Unidos Lo podrás seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo lo podrán ver Lo podrán seguir por la señal de tu DN Que viene siendo el canal 5 Y como ya se los mencioné Dará inicio a las 8 de la noche En bastante buen horario